Hola Amazon, hoy voy a revisar esta base para la Playstation 4 y vamos a ver de qué va. Se abre bastante fácil y en la caja exterior vais a encontrar algunas indicaciones o algunas características de la misma base. Al igual que unas atenciones que tenéis que tener en cuenta, algo importante sobre el producto. Es una pena que no tenga instrucciones en español, pero bueno, con un poco con el traductor nos la podemos apañar. Vamos a sacarlo de la bolsa y esta es la base. La verdad es que es todo completamente de plástico, salvo, bueno, claro, el USB. Que, por ejemplo, el porto USB se puede guardar en este sitio aquí y se saca bastante fácil y se pone muy fácil, se conecta muy fácil en la Play. Estos huecos de aquí, los dos, sirven para dejar el mando. La verdad es que son bastante justos, pero quedan bastante bien los mandos junto a la Play. La verdad es que esta base lo organiza bastante bien. Aquí también tenemos en la parte trasera, como veis, unos pies de goma que impiden que se deslice la base. Como podéis ver, estoy haciendo bastante fuerza. Y también lo que hacen es dejar un poquito más de espacio para que entre el aire por estas rejillas por aquí. Sobre todo esta que es la más importante para la Play. Aquí delante tenemos los tres puertos USB y aquí están los dos ventiladores. La verdad es que los ventiladores, para lo pequeños que son, hacen bastante bien su trabajo. Y es muy importante tener la Play en una temperatura aceptable porque a la larga se degrada y puede dejar de funcionar. Pero con esta base nos puede ayudar a alargar la vida de nuestra Play. La verdad es que para el precio que tiene es un producto bastante interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.